El Gobierno Nacional entregará entre el año 2017 y 2018 cerca de 750 mil millones de pesos en recursos de regalías al Departamento de Antioquia. Estamos obteniendo un aumento de un 30%. El Gobierno Nacional va a permitir que se comprometan vigencias futuras del año 2017, 2018 y 2019 con el fin de que las obras grandes se empiecen a realizar desde ahora y tengamos tiempo de entregárselas prontamente a la comunidad.